Es básicamente cosas que creo que se debieron de haber visto, pero no hubo tiempo y a la larga son importantes. Aquí va lo primero, el llamado Use After Free. Les dejo en el chat la encuesta y les voy a dar dos minutos para responder. En fin, no culpo a nadie por no saber bien la respuesta a esto, pero esta es la más desgraciada que no debería de pasar si viviéramos en un mundo bonito, pero el mundo en que vivimos es horrible. Entonces la respuesta correcta es que no se puede saber. Y es lo que a veces llaman comportamiento no definido o undefined behavior. Que es algo que cuesta bastante trabajo para depurar. Incluso profesionalmente tiene un costo muy grande encontrar bugs, porque luego pasan esta clase de cosas que a veces funcionan y a veces no, y no siempre se pueden reproducir todos los errores. Pero bueno, si no se dieron cuenta, que supongo que por el nombre sí se, se la diapositiva, se han de poder intuir cuál es el problema. Es el Use After Free, que es después de liberar la memoria para usar esta cosa, se está volviendo a utilizar. Y eso en teoría no debería ser posible, pero hay veces que el sistema operativo se queda todavía con la memoria que el programa le pidió y no la libera hasta que la necesite. Al menos en las pruebas que hice hace rato, esto no me estuvo generando ningún error. Ahora vamos a ver el Double Free. También esta cosa tiene el potencial de que el programa termine con error. En este no hice encuesta, pero viene haciendo más o menos lo mismo. No se puede saber si termina con error o no. Es comportamiento no definido. Este es un Double Free más sutil. A ver si lo dejé entre los ejemplos. Creo que no. Pero bueno, aquí van a tener que creerme que este es un Double Free. O bueno, no necesariamente creerme. Pero... Ahorita les explico qué es lo que está pasando aquí. O bueno, alguien... Si alguien puede darse cuenta de cuál es el error aquí, lo puede escribir en el chat o decirlo. Lo que no está... O bueno... O bueno... O bueno. O bueno. O bueno. Gracias. 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 Esta parte es completamente válida porque al acceder a un índice de un vector devuelve una referencia a un elemento del vector y entonces este operador a una referencia devuelve un apuntador. Ah, ok, ya veo que este, bueno, me voy a detener un poco para explicar mejor qué significa este símbolo ampersand porque lo voy a seguir usando muchas veces y es muy importante. A ver, como eso ya lo había dado por visto, voy a tener que crear otra cosa. Era el, ya no me acuerdo de cuál era el nombre del operador ampersand. Era referenciación, creo, porque el asterisco es de referenciación. Es, vamos, vamos a ver, ah, vale tres y B vale cinco, por ejemplo. Entonces, vamos creando una función llamada incrementa doble que recibe un apuntador a un entero. Entonces, el entero al que apunta, bueno, lo voy a llamar amp por apuntador, el entero al que apunta viene siendo que esto que de referencia apuntador. Entonces, voy a hacerle dos veces incremento al número y ya, y aquí termina. Ah, bueno, la B al final no la voy a utilizar, perdón porque estoy improvisando. Aquí, si se pone incrementa doble A, pues esto no va a compilar, porque, bueno, como pueden ver aquí, esto está recibiendo un apuntador y esto pasa un entero. Pero, pero si se le pone un ampersand antes, que este operador, lo que se consigue es un apuntador que apunta a, ah, acabo de ver otra pregunta en el chat, que me preguntan por qué esto de aquí. Bueno, esto es referencia. Mejor para evitar explicar varias, demasiadas cosas voy a dejarlo aquí y ahorita explico referencias. Pero bueno, así era como estaba, así de rato. Que está pidiendo que esto no compila, porque esto es un entero y esto que pide aquí es un apuntador. Pero si le pongo ampersand aquí, esto ya es un apuntador, es el apuntador de lo que apunta a, ah, es un apuntador que apunta a, ah, el ampersand. Ah, así se está grabando. Y bueno, aquí ya lo ejecuté y lo corrí. Como ven aquí, como ven aquí hay un 3. Aquí, dentro de la función, recibe un apuntador a, ah, ah, un apuntador a este número. Y lo incrementa dos veces. Dejándolo un poco más claro, a lo mejor, o un poco más explícito, digo. Si A es un entero, ampersand viene siendo un apuntador entero. Y es el apuntador hacia A. Y ahora vamos con la referencia. Que viene siendo... Aquí voy a declarar otra vez una variable A que le voy a decir que vale 10, por ejemplo. Y aquí int ampersand B que vale lo mismo que A. Es lo mismo declararlo así que declararlo así. Eh, pero el tipo viene siendo esto, int ampersand. Eh, que significa referencia. O sea, int ampersand es referencia. Int ampersand es apuntador. Eh, vamos viendo cual viene siendo la diferencia entre... Digamos que, digo que B vale 5. Entonces... Ah, esta cosa de aquí va a valer... Esto va a imprimir 5 también. O bueno, para que no... Estoy viendo que estoy repitiendo los números en todos los ejemplos. De hecho, ahorita compilé el ejemplo anterior. Mejor... Ya lo cambio a 7. A pesar de que A no es un apuntador. Y... Nunca usé una... Un apuntador al modificar B que... Es una referencia. Eh, también se modificó el valor de A. O sea... En este... A partir de aquí... B es exactamente lo mismo que A. Bueno, con apuntador, ¿cómo sería? Digamos... C viene siendo un apuntador que apunta hacia... Bueno, a ver si me están siguiendo. ¿Qué creen que imprima... Que imprima esta línea de aquí? Sí. Bueno, también a ver qué tanto se cuelan de lo anterior. Eh... Sí, esto imprime la dirección de memoria. Eh... Bueno, antes de poner esta otra línea... Vamos a... A ver lo que imprime. Sí. Imprime una dirección de memoria. Sí. Y ahora... Si lo pongo así... ¿Qué creen que imprima esto? O sea... No se refirme, sí. No se refirme. Ok... Sí. También imprima esta línea detente. Ok. y bueno esto también es importante ahorita les pongo otro ejemplo para que bien qué importante puede ser esto por ejemplo los cielos esto i ¿Qué creen que imprime este programa de aquí? Aquí hay un pequeño... imprime 1, 2, 3, 4, no imprime cero. El problema fue que falta un ampersand aquí para que imprime cero, porque al ponerlo aquí se copia el valor del vector, pero al poner el ampersand aquí se crean referencias. Bueno, también la librería estándar de C++ utiliza referencias bastante. Por ejemplo, este swap. Digamos que cambio el primer elemento del vector con el tercero. Y aquí lo que es cambiar es intercambiar estos dos y en ningún momento le pasé un apuntador. Porque lo que pasa es que esta función de aquí recibe referencias, no apuntadores. Ok, bueno, ya vamos a... Ya vamos a seguir con el Double Free. Así que, ¿cuál es el problema que ven en esto? Si es que ven algún problema. Ah, por cierto... Les debería de compartir esta presentación. Si les voy... La pregunta siguiente es si la encuentran algún problema aquí. Gracias. 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 Ajá. Sí, realmente se está borrando una dirección de memoria que, aparte, que también para este momento ya se debió de haber borrado, además. Porque en el momento que el programa sale de esta región, que entra en todas las llaves, todo lo que hay dentro del vector se borra. En sí, en sí creo que esto es un mejor ejemplo de dangling, o sea de usar un apuntador algo que ya no existe, porque bueno, incluso si se hiciera algo así, como asterisco apuntador igual a cero, esto podría hacer que crashear el programa, pero al igual que en este otro use after free, no está asegurado que puede pasar y que no, podría crashear pero no seguro que crashee, pero bueno como está en diapositiva de double free lo voy a dejar con un billet, bueno, a ver, hay también otro, otro posible problema aquí, es el llamado autofounds, y a ver, ¿cuántas líneas creen que imprima un programa como este? Ok, dije que no se puede saber, es cierto, es cierto, es cierto, pero aquí también lo programé ahí como referencia para que lo dieran correcto, y crasheó ahí por la quince mili algo, y en un arreglo de tamaño 100, o sea, permitió salirse bastante antes de crashear. Esto es un problema grave cuando se está tratando de encontrar errores, porque si se trata de checar con casos a mano, puede seguir funcionando sin detectar ningún problema, y luego en un caso grande fallar de una manera horrorosa, aquí están algunas estrategias para lidiar con el autofound. Y bueno, sería muy raro que en un problema de concurso no dieras un time error, porque luego en los problemas de concurso usualmente lo checan con casos grandes, pero pasa mucho que uno está en su compu buscando errores con casos pequeños, y todo parece ir bien, pero luego lo manda y le sale un time error, y luego puede pasar por cosas así que vuelven especialmente difícil encontrar errores. Una forma es que en lugar de tener una variable para especificar el tamaño de un arreglo, se puede usar vector y punto size para mantener ambas cosas juntas. Luego de tener varios arreglos de distintos tamaños, es fácil confundirse de cual tamaño se usa respecto a cual arreglo. También recuerdo varios casos de olímpicos que les fallaron sus códigos por estar usando arreglos más pequeños para debuggear y luego mandarlos y que se les olvide cambiar el tamaño de los arreglos. Ahorita ya no pasan esas cosas, porque ahora todo se evalúa en tiempo real, pero antes era un problema espantoso cuando pasaba. Y ahorita el problema de que salen errores que son difíciles de detectar. Si se tiene el vector y el tamaño juntos, ya es mucho más difícil de equivocarte. También aquí hay otro consejo que a veces doy y es que las variables que son cosas distintas hay que cuidar que los nombres sean diferentes. No hay que tener nombres con significados muy parecidos o que se lean muy parecidos porque luego se presta mucho a confundirse. Por ejemplo, no hay que usar i y j como índices de matriz. Mejor hay que saltarse la j y pasar directo a la k. Si los vectores van a tener el mismo tamaño y la implementación va a asumir que tienen el mismo tamaño, puede ser mejor tener un solo vector con una estructura que estos dos vectores. Igual esto no es una regla de oro que siempre deben seguir, pero si la pueden seguir, esto les puede salvar de cometer errores en algún momento. Y bueno, está el método función miembro ad en lugar del operador cochete. Ahorita les muestro lo que significa en este out of bounds. Este out of bounds con un vector se comporta prácticamente igual que con un arreglo normal. Pero si en lugar de usar los corchetes aquí, se pone un punto add y esto devuelve una referencia. Ahora si falla en el primer momento que se accede a un índice que no está. Pero esto es más lento que usar el operador cochete. Así que puede haber varios maños. Ya ustedes decidan cómo usarlo. Podrían usar ad en todos los lugares, excepto dentro de la parte más crítica del código, donde Instagram deja. Porque como ya se vio en el análisis de complejidad, solo el bucle principal es relevante para el tiempo de ejecución total. Pero los errores pueden estar en cualquier parte del código. Así que una estrategia puede ser darle prioridad a punto add en todos lados, excepto en el bucle principal. Y aquí hay otra alternativa que pueden usar. Es definir esta constante de esta arriba. El problema aquí es que se la van a tener que memorizar. Si realmente se quieren ir por este camino. Y yo la verdad no me la sé de memoria. Si se define esta constante, se puede... El operador cochete pasa a comportarse como... Como si se estuviera usando apps. Así que se puede definir esto. Definir esta constante y comentarla antes de mandar el código en caso de que se tenga... Se crea que puede estar fallando el tiempo por eso. No se puede definir esto. ya voy y para pasar a la siguiente será mejor me espera ver qué es él aunque dice el xx de 4 errores también en general está buscando uno específico solamente para esto de auto fans hay también otra cosas que según se canta errores autos fans pero ahorita los provee y no funcionaba que era efe sanita es igual a vamos algo así pero ninguno de esos me funcionó nada más lo de definir esta constante a ver qué están diciendo en mi chat do it to maintain the cycle via y ya luego veremos qué pero por el momento pasar a lo siguiente aquí es pushback apuntadores aquí hay otra encuesta que si tuve el tiempo de hacer les doy otra vez dos minutos para que respondan porque es una pregunta sencilla igual si no se la saben no importa quiero saber cómo anda voy a seguir y bueno aquí aquí esta vez si acertaba la mayoría de votos imprime algo imprime algo que no se sabe que es 0 o 1 y después no se sabe si termina con error o no a lo que no se sabe no se me olvidó servir esta cosa En sí, esto casi siempre va a imprimir cero, pero en teoría podría imprimir uno alguna vez. Lo que pasa es que el arreglo, cuando crece, necesita liberar la memoria que yo estaba usando y pedir bloques distintos de memoria. Este mismo código lo puse por aquí. Aquí, dejen, busco cual, con literadores, preferencias. Ah, creo que es el main. Ah, no, sí lo había corrido, pero creo que ya borré el código. Ay, qué mal, era ilustrativo verlo. Ah, bueno, lo puedo copiar y pegar. A ver. Vectar. 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 Aquí imprimió 0, luego 20. Un iterador en vez de apuntador. Creo que con un iterador tampoco funciona. Pero podrías checarlo. No estoy muy seguro. pero bueno como les decía lo que pasa es que al hacer el pushback a veces el compilador bueno no compilaba el programa pide libera el bloque de memoria que está usando, pide más memoria y copia todo al nuevo bloque de memoria entonces vamos a ver un iterador auto y arreglo punto en el rato vamos a ver lo que es un iterador pero lo digo para contestar la pregunta vamos a ver ah si esto bueno ok con iterador tampoco funciona igual en el momento que pide más memoria ay no sé si se desconectó porque acá de repente no veo los archivos ok si bueno entonces es cosa de replito como se pronuncia ahí habrá que quejarse con chaves prefiero estarlos haciendo aquí para no tener que estar cambiando de ventana que es más práctico la otra vez que tuve que estar cambiando de ventana entre tantas cosas algo pasó que acabó sin que acabó sin grabarse como la mitad de la clase ok bueno lo voy a dejar como puntador ya vimos que usar iteradores no arregla el problema el el detalle como les decía es que el pushback a veces pide más memoria borra copia todo y luego borra lo anterior así que que después de que crece mucho el vector el apuntador que se tenía al inicio ya deja de ser válido al menos no es el mismo apuntador que hay al final aquí no creció pero se puede ver que no es el mismo pero si puede haber ocasiones en las que crece es otra vez comportamiento no definido si aquí en el chat andan diciendo que se puede estar reserv para evitar que se esté pidiendo memoria esa no era la moraleja pero si debería de funcionar y ya si se usa reserve ya el apuntador sigue haciendo el mismo porque reserve lo que le dice al programa es que reserve suficiente memoria para 10.000 elementos así que si ese es el caso que se da al hacer pushback no va a estar teniendo que pedir más memoria y borrar lo anterior pero ok el problema que se dio aquí es un caso particular de dangling que viene siendo uno de los motivos por los que muchos odian las temas más pero en si en si hay que aprender a agarrarle gusto a temas más y adoptar estrategias para evitar este tipo de cosas los contenedores que vienen siendo los componentes de la librería estándar de temas más que pueden tener distintos tamaños o sea pair no es un contenedor tampoco tu bit set tampoco es un contenedor esos son propensos a producir dangling si se cambia el número de elementos ni sus apuntadores ni sus iteradores son estables y el uso de delete y free también es muy problemático porque siempre que se le hace delete o free a un apuntador ese apuntador automáticamente se vuelve dangling así que eso es una cosa bastante grave que sería bueno poder evitar y aquí algunas estrategias para evitar el daño la primera es si no es necesario no usen ni free ni delete en los concursos normalmente no se necesita porque la cantidad porque puedes tener todos los datos en la memoria al mismo tiempo y no pasa nada y no te penalizan si no liberaste memoria el programa solo libera toda la memoria que usó al terminar el problema sería si dentro de un loop estás pidiendo memoria por un detalle bueno si dentro de un loop estás pidiendo memoria para datos temporales y nunca la liberas pero ese tipo de cosas no pasa muy seguido y bueno ya les había dicho o más bien ya había escrito aquí que esta no es regla de oro pero es mejor seguirlas cuando se pueda y profesionalmente existe una cosa que se llama UNIF PTR que no vamos a ver aquí porque realmente creo que si nos seguimos metiendo más y más en temas más nunca vamos a terminar y luego llegarían a la IO y siendo expertos en temas más pero sin poder resolver los problemas y esa no es la intención así que mejor que lleguen a la IO desperdiciando memoria que está viendo un montón de estrategias para evitar el dangling y siendo eficientes en memoria la pregunta que se hizo aquí con el vector si se reserva la memoria va a tener la misma dirección va a tener la misma dirección siempre y cuando no se pida más memoria y en reserve puede evitar que se tenga que pedir más memoria siempre y cuando el tamaño del reserve sea acorde a lo previsto otra posible solución una sería el reserve como ya sería que no me he puesto a investigar si otros contenedores admiten reserve otro puede ser que si que después de llenar los datos en los contenedores de la biblioteca estándar ya no volver a modificarlos esto se presta cuando se leen se leen cosas en vectores o después de copiar un vector o algo así se puede mantener el vector del mismo tamaño solo cambiarle de tamaño una vez antes de empezar a usarlo pero luego con cosas como el stack o el queue no se puede seguir pueden usar const en caso de que quieran que el compilador les eche la mano para por si se les olvida que van a modificar y que no como si una función recibe una referencia constante como la que está aquí abajo que creo que si se puede ver se me había olvidado ponerlo creo que si puede ver en el video que si recibe como parámetro una referencia constante entonces dentro de la función no se puede modificar si se modifica da error de compilación a ver esta es otra cosa de el constructor y el destructor esto no estaba seguro si ponerlo pero al final me decidí por si ponerlo porque con el new y el delete si van a usar new y delete creo que conviene mucho tener en cuenta que los tipos que usa la biblioteca estándar de temas más andan haciendo cosas por detrás cada que se hace un new o que se hace un delete también hace más cosas el constructor viene haciendo una función que se manda llamar cuando se crea el objeto y el destructor es una función que se manda llamar cuando se borra de memoria cuando cuando se le pide un delete por ejemplo aquí aquí se crea un nuevo objeto y se le hace un delete voy a añadir algo más en medio compilando lo anterior se cree el objeto y se manda llamar el constructor se hace algo y se manda llamar el destructor si se borra todo pues ya no se manda llamar nada y en las variables locales aquí aquí declaré un arreglo de tamaño 3 y resulta que se manda llamar el constructor tres veces y luego el destructor otras cosas que se pueden otras cosas curiosas que se pueden hacer aquí es un vector de objeto y objeto y si se manda llamar y le vamos a hacer haciendo uno le vamos a hacer uno puse back a ver que pasa no member name push back did you mean push back ah push push back ya pues no hacer esto es un poquito difícil de seguir pero bueno como pueden ver se están mandando llamar constructores y destructores en un patrón no muy fácil de ver cuál es, pero si se hace un research con 10 de tamaño que viene siendo un número de indicaciones aquí, bueno, me esperaba algo un poquito diferente, pero aquí hay un patrón que es constructor destructor, constructor destructor bueno, ya entendí que está pasando, pero son unos detalles en los que no me gustaría meterme estoy pensando cómo evitar meterme en esto bueno, el pushback hace cosas raras, recuerden aquí, si, se lece un resize, en el momento de hacer un resize, crea 10 objetos y ya cuando el programa, cuando termina la función main, se destruyen estos 10 objetos o si sucede dentro de un bloque de código se destruyen los objetos antes de llegar a esto que hay aquí así que, si se creara un apuntador por ejemplo, una cosa así y se creara un apuntador algo que está dentro del vector si se trata de usar afuera del vector esto no hay garantía de que esto no hay garantía garantía de que no vais a hacer el programa crecer porque en el momento que esto se manda a llamar todos los elementos del vector ya se van a ver destruidos en este momento no nos crasheó comportamiento no definido de que les hablaba no me voy a dejar como están un principio no me voy a dejar como están un principio pero bueno, ¿tienen alguna duda con esto del constructor y del escritor? en programación competitiva no creo que vayan a necesitar definirlos nada más se los digo para que sepan que temas más a veces los usos que no me voy a dejar 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 vamos a dejar que no me voy a dejar Y si, si se podría hacer Un segment tree o un union Para disponer un constructor De hecho a mi me gusta Hacer eso Para separar la parte De inicializar De lo demás No hay mucha ventaja Pero creo que mantiene El código más organizado Bueno, aquí Aquí hay un Un pequeño detalle No sé si se acordarán De la última vez Del punto de la discordia Que suena También hay otra cosa Que no vieron la última vez Después de que ya había pasado La clase caí en cuenta Que esto faltó El delete corchete Aquí supongo que no Ven ningún problema ¿Verdad? O alguien si ve un problema ¿Verdad? Gracias. Bueno, asumo que no ven ningún problema, así que creo que era aquí, aquí el mismo compilador esté en línea. Bueno, mismo en torno al desarrollo en línea me dice que ya está cometiendo un terrible error, aquí dejaría de haber un delete con chete, pero lo dejé así para que vieran qué pasa. Y esta cosa crecea. El problema con esto es que el delete le pide al programa compilador o lo que sea, pero el delete significa liberar el bloque de memoria que apunta este apuntador y aparte mandar llamar un destructor para un objeto. Y para un objeto correspondiente a este bloque de código. Pero si son varios objetos, como este es el caso, el delete corchete manda llamar, manda llamar primero a los destructores para todos los objetos y luego libera la memoria. Y ya este no crashea y si borra todos los objetos que hay aquí, que son los 100 millones de objetos. Y si ponemos free aquí, también crashea. Que siendo sincero, no estoy seguro por qué crashea con el free. Yo pensaba que poniendo free iba a terminar normal, pero borrados, pero el contador de objetos borrados iba a ser cero, no más que crashea. Quién sabe a qué se debe, pero así es la vida. De todas maneras, esto es algo que no se debería de hacer. Lo correcto que si se pide con new varios objetos, usando objetos corchete, hay que usar delete corchete. Aunque realmente, aunque realmente les recomendaría que si van a usar el new para algo fuera para crear un solo objeto. Si quieren hacer una cosa como esta, sería mejor que usaran un vector en lugar de andar usando un new clase con cierto número de objetos. A ver ahora, otro ejercicio de que creen que pase. Les doy otra vez dos minutos. Ok, bueno. Ahorita. Dice la carta. Ahorita. Ahorita. Voy a cerrar esta encuesta. Ahorita. Ahorita. Voy a cerrar esta encuesta. Ahorita. 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 Bueno, según entiendo, ahorita alguien ya puso ahí en la documentación en el chat que esto es un comportamiento indefinido según la documentación. Pero, según tengo entendido, al menos en los compiladores normales, esto lo que hace es que imprime cero y termina normalmente. Ay, no, esto es un free intencional. Eh, el detalle con este free es que este free lo que hace es liberar un bloque de memoria, pero no manda llamadas a los destructores. Free es una función de C. Y, esto de los constructores y destructores es específico de C++. Entonces, si se le pone free a un apuntador a un objeto, nomás libera la memoria donde está guardado el objeto, pero no manda llamar a su destructor. Así que, el objeto vector tiene adentro otros miembros. En particular, si el mismo vector se encarga de administrar la memoria, es razonable pensar que el vector tiene adentro un apuntador. Un apuntador a un bloque de memoria, pero si se manda llamar free apuntador, lo que se está borrando viene siendo solo los campos del vector, no en lugar hacia donde apunta. Así que, va a liberar el vector y va a liberar el vector o la memoria esa por el vector, pero no por los objetos que contiene el vector adentro. Vector free, creo que aquí está. Por cierto, esto es algo que nunca deberían de hacer, pero lo estoy haciendo nada más para que vean la clase de desastres que puede ocasionar. Se están, aquí se están reservando, este vector tiene mil objetos adentro, y al hacerle free no se están borrando los objetos, no se está borrando los datos bases del vector. Y aquí realmente lo que se debería hacer es un delete. Y ya corriéndolo con delete, ya se borran todos. No, 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 no. Así que esa es otra razón para mejor no usar, mejor no estar usando free o delete si no se requiere usar. Y ya malgastar memoria. Y ya malgastar memoria. Y eso es hacer el programa menos propenso a errores. Aquí me pregunta si se puede evitar malo por completo. Yo diría que sí. Supongo que dijeron eso porque... Supongo que han de haber dicho eso porque... Ha de haber sido que... Ha de haber estado usando new de esta forma. Porque si usan new de esta forma requiere ponerle corchetes aquí para que funcione bien el delete. En otro caso... En otro caso puede dar problemas. A ver... ¿Dónde me había quedado? Pero... No sé si es... Era... Eh... Otra cosa. De hecho, esto viene siendo como mi... Argumento de por qué no usar maloque. que bueno igual podrían decir que que lo estoy usando en una cosa que no debería pero igual si se puede usar si el new se puede usar siempre y el malo solo a veces mejor usar lo que se puede usar siempre el problema este con el new es que tiene dos tipos diferentes de billy aquí que es lo que creen que pasa no tengo ningún no alcance a hacer una encuesta para esto pero que se les ocurre que puede pasar que se pueden usar y no 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 Y bueno, para, creo que esta de acá no es muy relevante, estas dos líneas las voy a borrar, no son parte del punto que quiero mostrar aquí. Gracias. Y bueno, no veo muchas respuestas, así que ya me voy a autorresponder. Maloc Vector, se llama Vector, pero realmente al final acabo usando una Q, porque con Vector no se llama. En realidad no esta definido que sucede, pero con Q el detastre si ocurre. Y me dije que con Vector no estaba sucediendo. Y resulta que crasea. De hecho, crasea muy temprano, poniendo el chequeo. Y aquí, bueno, como es que crasea si no hay ningún dilito. Y es que aquí lo que sucede es que Q es un objeto de C++ y como objeto de C++ tiene un constructor que maneja memoria dentro. Entonces, al usar Maloc no se está mandando llamar al constructor y nada más se le está mandando un montón de bytes random al objeto. Y la forma que decide usar esos bytes no está definida. Así que al hacer push, realmente está usando prácticamente bytes random para hacer que deberían tener un, que asume que tienen algo importante o un significado importante. y ahora mismo, no están. Y ya no hay que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, ya terminé la mayor parte de la clase, que era prácticamente estable, diciendo qué cosas no hacer. Y ahora, va, algo de, algunos detalles de semas más que quería, que resultan útiles. ¿Qué vienen siendo estos que son los iteradores? Los iteradores son objetos que se comportan como apuntadores. Y los apuntadores también se comportan como apuntadores, así que los apuntadores son una clase de iteradores. Y los iteradores en sí apuntan a un objeto, pero no necesariamente contienen la dirección de memoria. Lo que imitan los apuntadores es eso de referenciar y de referenciar. Y la aritmética de punteros. Que prácticamente todos los iteradores admiten estas operaciones. Cruzar asterisco y el nombre del iterador. O el operador flecha para sustituir a asterisco y punto. Comparar con igual y con diferente. Y avanzar a la siguiente posición. Y aquí hay un ejemplo de, qué pasa con los iteradores, de cómo se pueden usar iteradores. Cuando se le pone punto o begin a un vector o a un queue o lo que sea, realmente lo que está regresando es un iterador. Y también end es otro iterador. Así que esto lo que hace es recorrer el vector. Mientras el iterador que está usando para recorrer no sea igual que el iterador final. De hecho, reescribí este código ahorita en otro formato que está con apuntadores. Podría funcionar en un retorno o no. A ver. Iteradores. Bueno, aquí creo que no es la primera vez que ven esta cosa de template. Pero bueno, esto, esto entiendanlo como que puede recibir cualquier, como que no sabe qué tipo va a recibir y qué tipo va a recibir esta función y va a compilar el código dependiendo del tipo de datos que reciba. A ver, vi una pregunta en el chat ahorita, un segundo punto. A este segundo punto, que si no es prácticamente sintaxis. En C++ está definido el operador flecha y se pueden escribir clases que funcionen con un operador flecha personalizado. Y bueno, regresando. Ok. Ok. Es. Es. Voy a ver, voy a ver. Primero le voy a pasar apuntadores. Porque como les había dicho los apuntadores son iteradores. Así que si le paso a apuntadores también es lo mismo debería de funcionar. Que lo que viene siendo es imprimir las posiciones pares. Osea 0, 2 y 4. Y si funcionó. Primero le pase apuntadores normales o apuntadores de 6. Y prácticamente hace aritmética de punteros. Que viene siendo de referenciar e incrementar y comparar con el apuntador que va hacia el final. En iterador le pase el vector .end y el vector .end. Y funcionan exactamente igual que los apuntadores. Pueden de referenciar, incrementar y comparar y no pasa nada. Y aquí está el motivo por el que existen los iteradores en lugar de que todo funcionara con apuntadores y ya. Que luego pueden tener comportamientos un poquito diferentes. Aunque la abstracción sea la misma. Que este viene siendo reverse iterator. Que este iterador apunta al final del vector. Pero cuando se incrementa avanza en dirección contraria. Y este apunta al inicio del vector. Pero igual cuando se incrementa avanza en dirección contraria. Así que si se le pone que imprima las posiciones pares de estos iteradores en reversa. Pues va a imprimir como si la regla estuviera al revés. Que esto sea 5, 3 y 1. De hecho, fíjense en otra cosa que se puede hacer aquí. Random, era sort. Tengo que incluir algoritmos. Tengo que incluir algoritmos. Bueno, primero random software. Esto los ordena de manera random. Y luego si le paso los iteradores en reversa. Los reverse iterators al top. Aquí, bueno, ya para no tardarme mucho. Esto le he suelto la sopa de una vez. Y es que lo va a poner en orden ascendente. Digo, descendente. Al revés de como los ordena normalmente. Y hay iteradores que admiten decremento. Y hay iteradores que no. O iteradores a los que se pueden restar unos de otros. Y hay otros iteradores que no admiten eso. Los del vector admiten casi todo. Pero las de las listas ligadas, por ejemplo. Creo que no admiten moverse hacia atrás, por ejemplo. O sumar los números específicos. No estoy seguro si lo admiten los iteradores de las listas ligadas. Pero aquí puse algunas cosas de la biblioteca estándar de temas más que usan iteradores. Que como ya vieron el sort y el reverse, usan iteradores. También el que ya les puse, el random sopa. Copia todos los elementos que hay entre los iteradores. A una región de salida dada por otro iterador. Y bueno, como ya les dije. Todo lo que admite iteradores, también admite apuntadores. Ah, sí. Aquí anda mencionando. Eso no me acuerdo cómo funcionaba. Pero... Están. Std. BinaryPair. Std. LowerBound. Std. UpperBound. Std. Std. Recibe iterador inicio. Iterador final. Un valor que está buscando. Y regresa a un iterador de donde lo encontró. Este es. También está generalizado. Todos los contenedores tienen funciones miembro beckiniens. Y. Que... Regresan iteradores de inicio y de fin. Como vieron aquí, este vector también tiene R, Begin y R, End, pero creo que no todos los contenedores tienen eso. Vamos a ver qué dice en el chat, así que Lower Bound y Upper Bound en un set o MADREC no hace búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque los iteradores que tienen el set y el MADREC no son de acceso arbitrario. Los de acceso arbitrario te dejan acceder a cualquier elemento del rango en tiempo constante, pero los que no son de acceso arbitrario hay que recorrerlos para acceder. Por cierto, eso que dije acceso arbitrario es Random Access, que luego lo traducen como acceso aleatorio, pero esa traducción no tiene sentido. Bueno, esto ya fue todo. Ahora terminamos un poco temprano. Vamos a ver el tema. Vamos. Vamos. Vamos.